Hola, soy Jorge Juan Muñoz, soy ingeniero de software y especialista en robótica aérea y vamos a dar una lección sobre tracking de objetos, una pequeña lección. El objetivo de esta lección va a ser presentar nociones básicas sobre lo que es Object Tracking, una parte muy básica de su terminología, ejecutar un programa de ejemplo en OpenCV para probar tres algoritmos de tracking conocido. ¿Qué es Object Tracking? Object Tracking consiste en localizar la posición de un objeto en frames consecutivos de un vídeo. Dentro de la terminología de Object Tracking surge el concepto de Motion Model. El Motion Model o modelo de movimiento es un modelo que predice la localización aproximada del objetivo. Sabiendo la velocidad y la dirección de movimiento del objeto desde instantes anteriores hasta la actual podemos predecir con bastante exactitud cuál va a ser la nueva localización del objeto. Aparte del Motion Model tenemos también el Appearance Model, el modelo de apariencia. Este modelo describe la forma del objetivo. Sabiendo cuál es la apariencia del objetivo desde instantes anteriores hasta la actual, pues nos es posible construir un modelo de su apariencia que codifique de forma aproximada qué forma tiene el objeto. El modelo de apariencia puede usarse para buscar en una pequeña región vecina a la localización predicha por el modelo de movimiento para predecir de una forma más precisa la localización del objeto. Se usa por tanto el modelo de apariencia para refinar la estimación que nos proporciona el modelo de movimiento. Si la apariencia de un objeto fuera simple, podríamos usar una plantilla con modelo de apariencia, por ejemplo una imagen pequeña, y buscar en la imagen apariciones de dicha plantilla. Dado que esto no suele suceder, el modelo de apariencia es un clasificador que se entrena con ejemplos de lo que es y de lo que no es un objeto. El trabajo de un clasificador es clasificar una zona rectangular de una imagen como un objeto objeto o como fondo. Recibe como entrada una región de la imagen y proporciona como salida un valor entre 0 y 1 que indica la probabilidad de que esa región contenga el objeto. Un 0 indica una certeza absoluta de que la región constituye el fondo y un 1 indica certeza absoluta de que la región contiene el objeto. El clasificador se entrena dándole ejemplos positivos, ejemplos que contienen el objeto, y ejemplos negativos, ejemplos que no lo contienen. Cuando un clasificador tiene que trabajar online, no es posible proporcionarle ejemplos positivos y negativos para entrenarlo, puesto que no se dispone en ese tiempo de los mínimos. La forma en la que se aborda este problema de entrenamiento online es lo que diferencia un algoritmo de tracking de otros. En esta lección vamos a probar de forma práctica tres algoritmos de tracking, el boosting, el TLD y median flow. Para ello vamos a implementar o hemos implementado un tracker en Python. El tracker que hemos implementado, vamos a abrirlo con el entorno de desarrollo Spyder. Este es el tracker que hemos implementado. Nuestro tracker recibe como argumento el nombre del algoritmo que queremos ejecutar. Ya hemos visto que vamos a utilizar o bien el boosting, TLD o median flow. KCF no está disponible en OpenCV 3.1, que es la versión que tenemos instalada. Tras inicializar nuestro nodo de ROS, lo que vamos a hacer es crear un tracker pasándole como argumento el nombre del algoritmo que queremos probar. Tras abrir el dispositivo de captura por defecto, es decir, nuestra webcam, que queda identificada por el identificador 0, lo que vamos a hacer es configurar el ancho y el alto de la imagen a 320 x 240 para que no tengamos problemas de computación, que se suelen tener cuando las imágenes son muy grandes, y una frecuencia de 10 frames por segundo. En primer lugar, lo que hacemos es leer un frame, leer una imagen de la cámara, y de ese frame, lo que vamos a hacer es, en OpenCV, vamos a abrir una ventana que nos va a permitir seleccionar una región de esa imagen. Esa región que seleccionemos es la que el tracker va a seguir. La función SelectRoy lo que va a hacer es devolvernos el bounding box de esa región. Una vez que iniciamos el tracker para que empiece a seguir al objetivo, lo que hacemos es, en cada iteración de nuestro bucle, leemos una imagen de nuestra cámara. Esa imagen se le pasa a la función Update del tracker, que lo que hace es que vuelve a buscar el objeto dentro de esa imagen y nos vuelve a devolver un bounding box. Ese bounding box contiene, o está actualizada, la posición del objetivo. Para que se vea en pantalla la zona de interés, el bounding box, lo que hacemos es que extraemos la subcoordenada, las coordenadas del bounding box, y vamos a pintar un rectángulo en la propia imagen. ¿De acuerdo? Bien, este sería el código de nuestro programa en OpenCV y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ejecutarlo. Vamos a pasarle, en primer lugar, el algoritmo MedianFlow. Aquí se nos abre una ventana, que me está capturando ahora mismo. Voy a seleccionar mi cabeza, ¿vale? Y automáticamente el algoritmo de MedianFlow empieza a hacer un tracking de esa zona de la imagen que le hemos indicado. ¿Vale? Aquí podemos ver que conforme pase el tiempo parece que va perdiendo la zona de interés, pero bueno, el objetivo sigue marcado. ¿Vale? Este sería el algoritmo de MedianFlow. Aparentemente no produce, o no parece producir demasiado retraso en la imagen. El otro algoritmo que podemos probar, que nos permite probar OpenCV, es el TLD, también conocido como Predator. Seleccionamos de nuevo la parte de mi cabeza y aquí tenemos el TLD que siempre parece que oscila un poquito más y que retrasa un poco el flujo de la imagen. ¿Vale? Mete ahí un retraso de segundo, segundo y medio. ¿Vale? Otro algoritmo que podemos probar es el de Boosting. Aquí de nuevo seleccionamos la parte de la imagen que nos interesa y vamos a darle un poco de tiempo a ver si se diferencia el resto porque de momento parece que mejor está funcionando. Si de nuevo seleccionamos la parte de la imagen. Vamos a ver qué pasa. Pues parece que es bastante robusto. Pues esto sería un ejemplo de lo que podemos hacer con OpenCV. OpenCV automáticamente nos da un tracker que tiene implementado internamente una serie de algoritmos. No nos permite configurar los parámetros de esos algoritmos de forma que podamos refinar. Pero bueno, es un buen comienzo para introducirnos en Object Tracking. A tener en cuenta que los algoritmos los hemos probado en unas condiciones de luz fijas y obviamente si esas condiciones de luz cambiaran quizás el comportamiento del algoritmo no sería exactamente el que hemos visto. Y a lo mejor en vez de ser el Boosting el que mejor se ha comportado pues podría ser el TLD o el Median Flow. Ya muchas veces lo que se hace es fijar las condiciones de luz y probar el que mejor, el que más, el que ofrezca mejor rendimiento en esas condiciones es el que se suele decir. ¡Suscríbete al canal!